Continuamos compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 4 versículos 38 al 44 correspondiente al miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario en el evangelio de hoy se nos presenta una síntesis de la tarea apostólica de Jesús durante su vida pública resaltando milagros, curaciones, liberaciones, compasión y servicio, momentos de oración y de silencio y un auténtico anuncio del reino de Dios la vida de Jesús está llena de gestos liberadores los milagros, las curaciones, los exorcismos no son la meta en sí mismos el fin último de la tarea apostólica de Jesús sino por el contrario medios e instrumentos visibles para poder alcanzarla hoy el milagro de la curación de la suegra de Pedro se resalta ahí la actitud que ésta tiene después de ser curada la suegra de Pedro se convierte en discípula y empieza a servir cuando recibimos un milagro de Dios, de la naturaleza que éste sea este milagro debe llevarnos siempre a convertirnos en discípulos y a desarrollar en nosotros la actitud de servicio para con los hermanos de otro modo el milagro se convierte en un paréntesis en la vida que luego con el paso del tiempo queda en el olvido y que no llega al cumplimiento pleno de la voluntad de Dios para con nosotros todo el actuar de Jesús, todos sus gestos, todos sus signos hacia las personas tienen un sentido y fin último que es anunciar el reino de Dios es con ese único fin que Jesús realiza y sigue realizando hoy todos los milagros y curaciones en la humanidad los gestos de Jesús están cargados de compasión para con sus hermanos cura a la suegra de Pedro y a los enfermos y endemoniados que le llevan así como a los que hoy le pedimos con fe para mostrarnos el rostro compasivo y misericordioso del Padre y así como Dios es compasivo y misericordioso con nosotros así nos invita también a hacerlo con los demás esto lo entendió muy bien la suegra de Pedro al ponerse al servicio y convertirse en discípula otro gesto importante del Evangelio es la oración la actitud de Jesús de apartarse a un lugar solitario hablar con su Padre que está en lo secreto Jesús nos indica la importancia de una buena relación de confianza y de fe con nuestro Padre Dios sin la cual no podríamos anunciar su buena noticia de salvación para todos si no creemos no anunciamos y si no anunciamos no creemos por último la cercanía de Jesús con los enfermos y sufrientes es la muestra más grande de la ternura y compasión del que siente el dolor por el sufrimiento ajeno Jesús no se queda orando solo por sí mismo Jesús siente y nos invita a sentir el dolor por el sufrimiento del prójimo no se puede anunciar la llegada del reino de Dios si no se tienen los ojos abiertos el corazón dispuesto y las manos presurosas para atender a las necesidades de los hermanos hoy Jesús nos invita a ponernos en marcha a anunciar la buena noticia de Dios para la humanidad y hacerlo como auténticos discípulos de Cristo en compasión con ternura con oración y fe y con cercanía y caridad para los hermanos paz y bien con oración y fe